Gracias a Conchi García. La vida en Cuba, para los cubanos, no para los turistas y para los comunistas de salón que van allí de fiesta, por Sergio Vicente Plata Romero. Te levantas por la mañana y no hay agua, porque el agua por las cañerías solo la ponen una vez al día y no todos los días. Vas a desayunar, pero por la tarjeta de abastecimiento solo toca un pan al día y el tuyo se lo dejas a tu hijo para la merienda. Te vas al trabajo, en una guagua abarrotada, que solo pasa una vez cada dos horas, con la gente colgando de las puertas. Llegas a trabajar y todo son consignas de Viva la Revolución, cuadros de Fidel, reuniones del Partido Comunista y convocatorias de manifestaciones a favor del gobierno. 8 horas al día, por un sueldo de 10 euros al mes. Da igual si eres médico, ingeniero, profesor u oficinista. En el comedor obrero hay para el almuerzo un poco de arroz blanco y agua con limón y azúcar prieta.